Estudiantes y egresados originarios de comunidades indígenas del Estado realizaron una manifestación en el nuevo edificio de rectoría de la Universidad Michoacana en demanda de lugares, con donaciones y mayor atención a las problemáticas de las comunidades originarias. De acuerdo con Pavel Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, organización que aglutina representación de unas 60 comunidades originarias como parte de la inconformidad de los estudiantes y egresados indígenas, no se permitirá colocar la bandera purepecha que colgaba en Ciudad Universitaria hasta que la rectoría atienda las demandas hechas. Las autoridades universitarias pregonan ser humanistas, sin embargo en la práctica discriminan a las comunidades originarias, aún más utilizan sin su consentimiento sus símbolos de organización, resistencia y lucha. Por ello hemos decomisado la bandera purepecha que tenían en el acceso principal de esta universidad, pues se cierran al diálogo con las autoridades indígenas y contradictoriamente utilizan sus emblemas. La emplazamos públicamente para que se establezcan mesas de trabajo con los pueblos indígenas. De lo contrario, volveremos a movilizarnos ahora con la toma de Ciudad Universitaria. Si no nos dejan otro camino, exigiremos con acciones la atención de los servidores públicos de la Universidad Michoacana. En tanto, César Gabriel Cepillán, asesor jurídico del Consejo Supremo, remarcó que además de solicitarse 100 lugares para estudiantes de procedencia indígena, se requieren apoyos económicos para la inscripción de los mismos y una mayor atención a los proyectos que han planteado egresados nicolaitas para sus comunidades de origen. Por ello, manifestó que se dio un plazo de una semana para que la rectoría de la Casa de Hidalgo dé fin y conozca las demandas de las y los estudiantes de origen indígena, pues la administración de la Universidad Michoacana debe honrar su compromiso institucional con los pueblos originarios de Michoacán. Lo hablamos desde un ámbito económico y desde un tema familiar para las familias que cuentan con dos o tres hijos. Ahí es donde se complica la situación. Entonces, por eso hacemos el llamado, por eso queremos esas combinaciones. Sabemos que es un derecho que la Universidad Michoacana efectivamente requiere para infraestructura, para el pago de los maestros, etc. Pero también que se pongan en la posición, finalmente, de los padres de familia que hacen ese esfuerzo todos los días para abordar a sus ciudades. Nosotros estamos dando un margen de una semana por lo menos. Estamos dando un margen de una semana. Creemos que la rectora tiene la capacidad suficiente para solventar y subsanar este tipo de cuestiones. Y desde luego lo decimos, estamos pacíficamente. Lo único que queremos es que se respete el derecho a las comunidades indígenas. Y lo estamos dando y la señal. Y creo que el mensaje es claro. Desde que hacemos de que se baje la bandera, la bandera purépecha. Y desde luego, una vez que seamos atendidos, regresamos nuevamente a la bandera purépecha. Porque no pueden decir que nos están atendiendo y que están atendiendo a las comunidades indígenas cuando tienen ahí la bandera purépecha y cuando en la práctica es totalmente lo diferente. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.